Ante la escasez de camarón, algunos barcos han serpado a alta mar, pero en busca de otros productos marinos, pues los permisos que se solicitan están enfocados a la pesca de otras especies diferentes al crustáceo, dijo el capitán de Puerto José Enrique Mora Reyes. Depende de los armadores, se van pero a la captura de otras especies, como el tiburón, la escama. Ahorita son 20, 20 que van al tiburón y a la escama. Y ya después vienen otras actividades también de la pesca, como ir a transportar jaulas para el atún. Puntualizó que de un total de 480 embarcaciones pesqueras registradas ante Capitanía de Puerto, un 10% se encuentran amarradas en Mazatlán, debido a que realizan labores de habituallamiento y en algunos casos han decidido permanecer atracados ante la cercanía de la VEDA, que es el próximo 20 de marzo. Todavía tenemos, mira, se han arribado a descargar, pero tenemos aquí aproximadamente el 10%. No, sí, 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 hasta el 20. Una vez que se inicia la temporada de VEDA, las embarcaciones pesqueras comienzan a realizar otro tipo de capturas, a fin de mantenerse activos y con fuentes de empleo en el sector pesquero. Con imágenes y edición de Alexis Morales, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.